Siempre que tapes, que salgas y tapes, volvés a tu posición, donde saliste allá atrás, allá atrás, pero siempre vas a tapar aquí adelante. Deli, vamos. Deli. Vamos, la segunda. Vamos, deli. Vamos. La tercera. Vamos, allá por fuera, eso es. Deli. Listo, siguiente. Vamos. La primera. Dos manos, dos manos, las dos manos, las dos manos. Deli. Vamos. Listo, bien. Vamos, la tercera. Vamos. Deli. Siguiente. Deli. Vamos. Deli. Vamos. Deli. Vamos. de rebote. Seguimos. Sobre pique. Dale. Vamos. Dale. Entréguemela a mí. Vamos. Sigue. Dale. Vamos. Ahí vea. Dale. Vamos. No me lleven tanto la pierna. Solamente la caída. Dale. Vamos. Dale. Esca acá. Este movimiento. Agarra una pelota acá. Ahí. Ahí mire. No tiene que hacer por allá. Ahí. Ahí está la pelota. Ahí está. Dale. 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 Vamos. Vamos. Dale. Vamos. Desplazamiento lateral se llama con el pique. A tres niveles. Abajo. Sobre pique y arriba. Se llama a tres niveles. Lo llamo yo. Dale. Vamos. Seguimos. Vamos. ¿De arriba? Sí. Dale. Tíreme los brazos. Tíreme los brazos. Vamos. Siga. Vuelve a hacer. La primera. Vuelve a hacer. Vamos. La primera. Vuelve a hacer. Vamos. La primera. Vuelve a hacer. Dale. Ahí. Dale. Horizontal el cuerpo. Horizontal. Dale. Vamos. Y la pelota hacia adelante. Horizontal y en diagonal la busca. Dale. Tengo que mejorarte esa caída. Dale. Vamos. Dale. Sigue. 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 Sigue ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ven a! ¡Esa es!